En 2017, llegaba por primera vez a los hogares paraguayos C9N. No sólo un nuevo canal, también una nueva forma de llevarte noticias todo el día los 365 días del año. Hace cuatro años, revolucionamos la forma de hacer noticias en Paraguay y en Latinoamérica. Y hoy, lo celebramos junto a vos. C9N. Cuatro años del primer canal de noticias por aire en Paraguay y Latinoamérica.